Yo tengo una pregunta a vos, Paola. No sé si ellos son, y lo digo casi en mexicano, unos malditos pecadores, pero están aquí con nosotros porque así se llama su nueva producción discográfica editada en 2014. Le damos la bienvenida a los moderatos. Por supuesto, bienvenido, chicos. Gracias por estar aquí, bienvenido. Yo me acuerdo que los conocí con... No, ese no es la línea del gato. Tal cual. Bueno, en aquella oportunidad hace mucho que han venido a la Argentina, tres veces, esta es la tercera oportunidad, pero ya vienen tocando con, seguramente, amigos que se han hecho por lo que brinda la carrera de la música de juntarse con artistas del mundo entero, ¿no? Así es. Sí, pues felices de visitar por tercera vez a la Argentina y de hecho, pues felices de estar compartiendo de que nuestros amigos de Tambiónica nos invitaran a abrir cuatro de sus Luna Parks. Estamos muy contentos haciendo estos conciertos. Mirá cómo le creció a la pestaña. Sí, ha crecido. Ha crecido. Es un fenómeno, no lo han descubierto. Ahora de un ojo y del otro no. Sí, sí, sí. Es como que... Por eso es un circo de rock and roll. Con algunos que otros freaks. Bueno, ya que tomaste en cuenta esto del luqueo que ustedes tienen tan particular, yo cuando los veo a ustedes digo, tienen ese niño que uno a veces deja helado porque crece. Es como que juegan a divertirse, a exteriorizar todas estas cosas a través de... Lo que hacen, el otro día en el Luna hablábamos y me enseñaron también el fascículo de las historietas que han hecho, ¿no? Que eso es parte del juego. Totalmente. Que ustedes proponen como artistas. Sí, pues a fin de cuentas este es el grupo que queríamos tener cuando teníamos 10 años, 12 años, ¿no? Que veíamos en la televisión a Bowie o a Kiss o a Queen. Decíamos, ah, quiero una banda así, ¿no? Y platicamos mucho que creo que ese niño estaría muy orgulloso del adulto joven que somos ahora y de lo que hacemos. Obvio. Y eso es el rock and roll a fin de cuentas, ¿no? Como poder cumplir esas fantasías que tenías de niño y es lo que hacemos nosotros, como llevar estos sueños, estas fantasías al escenario. Y hay mucha gente que la comporte con nosotros. A fin de cuentas, lo que buscamos es que la gente la pase bien junto con nosotros. Pero ustedes lo que suman es al rock and roll rebeldía, que es característico del rock and roll, pero además la inocencia de los niños. Eso es lo que me causa gracia, lo que me divierte a ustedes. Y que además son divertidos en el escenario, me imagino que en la vida también, pero muy profesionales a la hora de trabajar. O no, preguntémosle. En la vida son también divertidos, porque viste que los humoristas en la vida son cara de traste. Él no. Él no. Los demás. ¿Por qué te maltratan? Otro día hablamos en el Luna, pobre era el Papa, viste, quiere sacar de los pecados capitales la pereza. Y él estaba contento. Dijo, ven. Ya no me voy al infierno. Estoy salvado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el guitarrero? No, no, no. Todos somos como muy divertidos. Antes que compañeros de grupo, somos muy amigos y nos conocemos de toda la vida. Yo fui a la escuela con Javi desde la escuela primaria y viví en la misma calle que Brian. Nos conocemos desde niños, niños y compartimos muchos gustos, todo el humor. ¿De qué parte de México? Somos del sur de la Ciudad de México. ¿Del DF? Del DF. Somos de un barrio que se llama Coyoacán y de la parte sur del Distrito Federal. ¿Y comenzó por aquellos años este sueño de tener la banda? Pues sí, desde niños teníamos como este sueño de tener una banda. Luego todos tuvimos bandas y tuvimos cosas... Levantate la copa, el sombrero, así se te ve. ...que hacemos un poquito más de música. Pero desde niños siempre... Me acuerdo una vez que pasábamos por el Estadio México 68, Javi y yo, y decíamos como niños chiquitos, así de aquí vamos a tocar un día y vamos a llegar en helicóptero y en limusina. No hemos tocado en el Estadio 68, pero hemos tocado en estadios, hemos llegado en helicópteros, hemos llegado... En el Auditorio Nacional, más y nada menos. Es decir, que no dejaron de soñar, como pasa ahora en la carrera de ustedes. ¿Alguna vez pensaron qué bueno sería tocar con gente en la Argentina o que nos acompañen, como les pasa ahora en esta oportunidad? Yo creo que lo fantaseábamos, era como algo de lo cual nos emocionaba mucho y ahora que lo podemos tener lo agradecemos y lo disfrutamos, porque no es fácil, finalmente dedicarse a cualquier cosa hoy día es complejo. La música es además... Hay que trabajar. Uno puede soñar, pero hay que trabajar duro. Nosotros lo que siempre pensamos desde el día uno es que no nos gustaba mucho como tomarnos muy en serio a nosotros, pero sí tomarnos muy en serio el trabajo. Entonces, esa fue como desde el día uno, más o menos, ese era el camino de la banda. Nosotros venimos todos de tener otras bandas en México antes de tener esta banda. ¿Rockeras también? Sí, de rock. Porque ya habíamos experimentado cómo se desintegran los grupos, cómo se chifla uno. Entonces, como que cuando llegamos a esta banda... Los egos, las variedades. Cuando llegamos a esta banda, llegamos como, ok, hagamos todo lo que no hemos hecho con nuestras otras bandas. Y eso nos ha llevado a casi cumplir 15 años como banda. Es decir que fueron ustedes mismos en esta oportunidad. Perdón. Que fueron ustedes mismos en esta oportunidad. Así es. Sí, parecería que la facha es de alguna manera un disfraz, pero al contrario. Tiene mucho que ver con este anhelo de la juventud que decías vos. Cuando dibujaba yo en los cuadernos en la escuela, me dibujaba así y dibujaba la batería que tendríamos eventualmente y los instrumentos que tendríamos. Están dibujados en el cuaderno como un anhelo. Entonces, de repente, esta facha es lo que nos acercamos a lo que soñábamos ser. Se convierte en un personaje que en realidad es uno mismo. ¿Y habías pensado en el hijo de Marco Antonio Solís para que esté en la batería? Es igual, es igual. Estás igual, ¿eh? Igualito. Estás igual, es verdad. Bueno, ¿y habías soñado esto de estar nominado al Latin Grammy? Que ahora se les viene una nominación. Esa es una cosa que nos tiene muy contentos. ¿Es la primera vez que ya han estado... Es la primera vez y ahora estamos además muy contentos porque veníamos en el avión justo para acá, para la Argentina y nos dan la noticia justo subiéndonos al avión. Estamos muy contentos. La verdad es que nunca hemos hecho ninguno de nuestros trabajos discográficos pensando mucho en cuestiones de industria, de nominaciones y eso. Obviamente, al igual que muchas otras cosas, pues soñábamos con algún día tenerlo, ¿no? Pero cuando te enfocas en hacer un disco, lo haces genuinamente dedicándole todo a esa canción, a ese momento, ¿no? A ese track para que sea justo lo que te imaginas, ¿no? No estás pensando en si va a haber un premio o si va a haber este tipo de cosas, pero cuando te lo dicen es una gran noticia. Es una gran noticia. Sobre todo estar también, más allá de que ganen o no, ¿a quién hay que salir a matar? ¿Contra quién es cumplir? Hay que ir a hacer fiesta, ¿no? Vegas, baby. Claro. Y lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Lo de menos es ganar. Hay que ir a Las Vegas a hacer fiesta. ¿Con quiénes compiten? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan con quiénes están? Con Maná. Ah, otro mexicano. Mikel Erentchum, creo. También. Híjole, no me acuerdo quién más. No, está bien, pero para ver si recordamos. Porque como es reciente, están todos también enterándose todo lo que va pasando. Bueno, y cuéntenme acá la experiencia con Miranda, ¿cómo fue? Es genial. Estuvieron en el Vorterix, invitado por Miranda, y están abriendo las cuatro noches que Dambiónica tuvo en el Luna, porque Dambiónica había abierto los shows de ellos en el Auditorio Nacional en México. En México. Así que, de alguna manera... Sí, el primer show que hicimos fue con nuestros amigos de Miranda. De hecho, nos conocemos desde hace ya más de 8 o 9 años, nos conocimos en México. Ellos fueron a una de nuestras presentaciones allá y hicimos click inmediato. La verdad es que hay mucha similitud en muchas cosas. De hecho, bueno, con Ale, Sergi, generalmente yo escribo muchas de las canciones de Moderato están escritas por Ale y por mí. Hemos escrito también él y yo para más artistas en Latinoamérica. O sea, realmente somos muy amigos y yo lo admiro muchísimo y lo respeto mucho. Me encanta el trabajo que hace. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasó la primera noche de Luna, ahí en el concierto de Dambiónica, que el público, yo hablaba luego de este show con ellos, decían que los recibió muy bien, estaban muy contentos. Muy contentos. Los chicos. Totalmente. El recibimiento. Sí, el piberío biónico, la verdad, nos dio un recibimiento. El piberío biónico. Me gusta. El piberío biónico se está transformando, se están transformando en malditos pecadores. Yo lo siento, yo lo siento aquí en mi corazón. Pero se han dado cuenta que la música es eso, ¿no? Ya no tiene fronteras, no tiene género. Me parece que es una antigüedad hablar de rock, pop, electrónico, tango, folclore, cumbia, ¿no? Claro. Sí, a fin de cuentas nosotros creemos que no hay ni buena ni mala música. Lo que hay son preferencias, ¿no? Y es importante como respetar las preferencias de todo mundo porque hay gente que es muy da de decir, no, 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 yo escucho nada más buena música, ¿no? Pero pues es buena música para ti, ¿no? Lo que es buena música para ti tal vez no es buena música para mí. Es como decir que es lindo y que es feo. Exacto. Y jugar con los géneros y poder precisamente llevar, en nuestro caso, moderatizar canciones de otros géneros y de otras épocas y llevarlas al rock and roll, ¿no? Y bueno, además, como decía Brian, nosotros venimos de tener otros proyectos con otros géneros también de rock, incluso como productores también hacemos todo tipo de música. Entonces, estamos abiertos desde la producción hasta los proyectos que tenemos a vivir la música de maneras distintas. Ahora, de hecho, Amor Prohibido es un tema de... Es un temazo, ¿no? Es un temazo, ¿no? Es un temazo, ¿no? Que ustedes han hecho esa adaptación. Además, por ejemplo, desde que hicimos el arreglo, lo hicimos, armamos un estudio flotante en un barco ahora en el Mundial en Brasil. Fuimos en un crucero donde dimos varios conciertos y aprovechamos para construir nuestro estudio ahí. Claro, porque tenían que grabar el segundo disco y andaban en las corridas entre el Mundial y todo. Nuestro séptimo disco de estudio. Mirá vos. Entonces, hicimos este estudio y la primera canción que encaramos fue la de Amor Prohibido de Selena. Y desde que la estábamos haciendo, sentimos que tenía que tener este como sonido como de Billy Idol, ¿no? En este caso, en vez de nada más buscar ese sonido, finalmente en Los Ángeles, unos meses después, logramos tener a Steve Stevens haciendo las guitarras también y el solo. Entonces, también eso fue un sueño hecho realidad. Y él estaba fascinado porque él conocía perfectamente bien la canción Selena. Un disco largo, ¿no? De 15 temas. Un disco largo, de 15 temas. Y ancho. Y ancho también. Lo que pasa es que primero el disco salió de manera digital con un muy famoso refresco de cola ya y eran las versiones de nosotros nada más. Y luego sale el disco físico donde venían ya estas mismas canciones pero ya en dueto con los artistas, algunas de las canciones con los artistas que las interpretaban originalmente. Por ejemplo, no sé, tocamos con Bronco, con Pesado, con Intocable, que son como... Este disco son versiones moderatizadas de canciones del género regional mexicano, digamos que de banda, mariachi, Tex-Mex. Entonces, lo hicimos en estas versiones rockers y muchos de los artistas originales están con nosotros ahí. Y la verdad le fue muy bien. Cuando salió el disco fue platino más oro, ¿no? Ya la mezcla de digital, más físico y todo. La verdad fue algo que nos sorprendió mucho y nos tiene muy agradecidos con toda la gente que pues se ha tomado la molestia de bajarlo, comprarlo, escucharlo y disfrutarlo. ¿Son las caricaturas originales? ¿Estas, los dibujos también de la etapa del disco? Cuéntales, Javi, cuéntales. Este disco, creamos una carátula que reflejara muy bien lo que estaba pasando con la música. Y en México hay un cómic, una historieta muy tradicional que se llama El Libro Vaquero, que se iba publicando desde principios de los 80's y son historias de vaqueros, ¿no? Hechas en México y tienen unas cosas como muy, pues muy particulares, muy de Libro Vaquero. Entonces, hablamos con la gente de Libro Vaquero para que nos hiciera las ilustraciones de la portada de interiores y eventualmente una cosa llevó a la otra y logramos sacar nuestro propio cómic de Libro Vaquero. ¡No! Sí, y está increíble, salimos en un número de Libro Vaquero, no fue una edición especial, sino que dentro de la continuidad normal de Libro Vaquero hay una historia de moderato, pero moderato en el siglo XIX. ¡No! Entonces, estamos ahí con diferentes tribus indígenas, con pistolas, vaqueros, chicas. Entonces, ha estado, la verdad, muy divertido todo lo que ha pasado con Los Malditos Pecadores. Muy padre. Ha estado padrísimo. Muy chico. Brother, ha estado padrísimo. 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 Cabrón, ha estado padrísimo. Chingonométrico. Bueno, chinguetísimas. Está bueno que recubieren eso, ¿no? De divertirse. No, y acá nos repiten Che. Che, claro. No, ya lo escuché. Vos también. Cuando antes. Si hayas argentinizado. Pará, les voy a hacer una pregunta como mujer. ¿Se lukean ustedes solos? Y yo sí, nosotros sí. ¿Y ustedes a ellos? No, tenemos sí. Ah, ellos tienen asistentes. Talentosísimas. Sí, ahí están nuestras chicas que nos han hecho favor de maquillarnos. Ah, mirá qué grande. Sí. Ah, está bien. ¿Y se los puede ver sin la producción? No, se puede. No. Ah, como Kiss. Muy bien, lo sacaron de Kiss. Nunca se puede ver. Nunca. Como Superman. O como cualquier personaje de Disney. Nadie nunca se puede. Siempre. Claro, claro. Pues se... Se pierde la magia. No, y tenemos ya varias técnicas. Por ejemplo, les voy a pasar un tip a todos nuestros amigos y amigas argentinas de cómo verse guapo en las fotos. Digo, obviamente uno salió así, ¿no? Y me he puesto más guapo cada vez que pasa. Pero puede haber un tip, por ejemplo, cuando les tomo una foto no hagan esto. No, porque se te hace la papá. Sino que más bien volten un poco el lado para que se marque esto de acá. ¿No? Echen la cara para enfrente. Y lo más importante es cerrar los ojos de arriba para abajo. Muy bien. Eso hace que uno se vea sexy. Es que él es el presidente del Sexy Club, Javi. Un gusto, un placer y un honor. Es que lo genial es que los guapos han pasado de moda y estamos de moda la gente sexy. Entonces eso es genial. Tal cual. Bueno, ¿y qué público sigue a moderado? ¿Se han sumado nuevas generaciones? Los que por ahí comenzaron allá hace 15 años con ustedes. Pues muchos años. ¿Han ido sumando a sus hijos? Sí, sí. Justo eso. No ha pasado mucho eso, que muchos de ellos revivían como estas épocas del glam rock de los 70s, 80s con nosotros. Algunos ya tienen hijos chicos, ¿no? De 3, 4 años y los llevan a nuestros conciertos. Entonces ellos están ahí felices como viéndole. Mira, esto es lo que yo escuchaba de niño. Y ha pasado que moderado pues ha entrado como en el gusto de muchas generaciones. Hace poco hicimos, hace poco unos 2 o 3 años hicimos el tema principal de la película de Cars 2, que de hecho creo que está ahí. Ah, de Cars 2. En pantallas ahora, sí, justamente. Entonces pues eso hizo que nuestro público infantil creciera muchísimo. Entonces es increíble que van los papás y rockean, no hacen la señal del metal y los niñitos así con sus manitas de 3 patrones también están felices. Y en México tenemos la ventaja de que podemos hacer shows con fuego, explosiones, motocicletas en el escenario, chicas bailando en pole dancing. Entonces se pone muy divertida la fiesta. Un buen show. Es un gran show. Muy visual. Que creemos que la gente lo merece, ¿no? Porque no es fácil ganar la plata. Entonces cada vez que van a vernos queremos que cada centavo cuente. Exacto. Bueno, la segunda noche de Tambiónica estuvo un invitado muy especial. Hablando de rock, alguien de nuestro rock, Fito Páez estuvo allí, lo cruzaron, pudieron ver. Fito también ha sabido desembarcar en México con buena aceptación del público, ¿no? De su gente. ¿Se han cruzado, han charlado, ha pasado algo ayer? No, nunca. No, no lo vieron, no lo vieron. Tocamos con él hace muchos años, con otras bandas que teníamos en Puerto Rico. Y sí, la música argentina ha sido muy importante para la música de rock en nuestro país. Hizo que mucha gente volteara a ver lo que estaba pasando en México a raíz de que fue Soda, Fito, Charly, etcétera, etcétera. Sí, entonces es gran influencia. Bueno, es un país tan grande. Yo me acuerdo que cuando Axel, un artista también argentino, tuvo que ir a vivir mucho tiempo allá para que se pudiera escuchar su música. Bueno, y hoy se lo conoce. Igual es un público muy exigente el mexicano, ¿eh? Ojo. A él ya a Cris también le pasó lo mismo, hasta que se marcó con Sin Bandera, después se corrió la solita. Son muy exigentes porque ellos tienen mucha música. Y mucha identidad también musical tiene México, ¿no? O sea que no es fácil entrar, pero bueno, le han pasado a los decadentes, a Catupecu, a Iria Curiaki. ¿Con los decadentes nunca? ¿Luzana? Sí, ellos son. Les va fantásticamente. A los Cadillac, les va re bien. También allá llenan lugares de 100.000 personas y no una sola noche, varias. Es que son un montón. Yo fui a hacer a el gordito Luis Miguel. No te enojes, no lo tomes. Pero no lo quiero Luis Miguel. Nada, y me acuerdo que hablaba con el señor de la combi y le decía, tengo que ir a las 6 de la tarde al Zócalo. Y estábamos cerca del Ángel Dorado, alojados. Y me dice, y tenés que salir más o menos a las 12 del mediodía. Me digo, pero ¿tanto? Me dice, sí, acá somos 25 millones de personas viviendo en el Zócalo. Y el tránsito es una locura. Una locura. Y realmente es terrible. Tardamos un montón para llegar. Y con el riesgo de perdernos el encuentro con el simpático. Pero ahora ya hay Uber helicóptero. Ya hay Uber helicóptero, entonces ya estamos más tranquilos en el... Ya lo pusimos, bueno, la próxima vez que vaya, ya sé cómo me voy a mover, entonces. Pero bueno. No hay otra manera, es lo mejor. Bueno, se quedan de promoción, por supuesto, para hablar de este nuevo disco y también de presentarse junto con Tambiónica. ¿Alguna otra? Sí, quedan dos shows. Sí, bueno, hicieron un video que ya cuando hablemos de la nota, grabaron un video en Buenos Aires y prometieron que no va a ser el único. Callate vos, cállate. De hecho es el segundo, porque hace unos años hicimos sentimental acá. Acá. Acá en un colegio lleno de chicas vestidas de colegialas. Pensamos que habíamos muerto y habíamos ido al cielo. Y en esta ocasión estamos haciendo un video con nuestros amigos de Plataforma Argentina. Estamos haciendo un video de como viñetas, como esta, estamos en una época en la que ya nadie le presta atención a nada más de 15 segundos. Es verdad. Es cierto. Todo rápido. Esto, lo digital, la publicidad. Es más, ahorita esto lo dije en 13. Ah. Para que lo puedan subir a Instagram. Bueno, ¿qué hay? Sí, qué temas. ¿Qué hay? Esperemos que algún día lo alarguen, ¿viste? Porque a veces uno graba en los shows y te corta la mejor parte. Sí, claro. ¿Qué hay a futuro? ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Qué tienen pendiente? Bueno, seguimos haciendo la gira por nuestro país de este disco, la gira del Malditos Pecadores. Nos faltan recorrer todavía un par de lugares. Llevamos casi año y medio tureando por nuestro país, pero pues como es grande el país, es una gira extensa. Estamos también terminando la gira en Estados Unidos, que allá nos juntamos con un grupo de cumbia que se llaman Los Ángeles Azules. Hicimos una gira que se llama Ángeles y Pecadores, que esa gira la estamos haciendo en Estados Unidos. Entonces, todavía nos quedan algunos conciertos el resto del año por los Estados Unidos. Y pues ya, terminar un poco de concluir este disco, espero que podamos regresar a la Argentina el próximo año. Sería genial. Para ustedes es verano, para nosotros vendría genial volver a visitar, porque la verdad es que caímos en cuenta de que durante siete años no habíamos venido para acá y tenemos ganas de que nos conozcan acá. Entonces, hay que venir a trabajar, hay que picar piedra y venir a tocar a todos los boliches donde podamos ir a tocar y a que la gente conozca a Moderato. Hablando de boliche, ¿volieron a Bulldog Café, era, no? Ahí empezamos. Sí, hace mucho que no tocamos ahí, pero sí, tenemos mucho cariño. Nuestros primeros conciertos fueron en ese club, en ese boliche. Legendario, legendario. Bueno, hablando de redes sociales, ¿dónde se conectan con Moderato? Pues tenemos una página que es www.moderato.com. Moderato se escribe con doble T. Para los que no sepan, no vayan a poner moderats con una sola T. ¿Cómo está la pantalla? Exactamente, como lo están viendo ahora mismo en pantalla. Y ahí está el link a nuestras demás redes sociales, que son Instagram, Twitter, Facebook. Entonces, pues, encuéntrenos. Y luego en las de Moderato podrán dar con cada una de nuestras redes también individuales. Y ahí nos pueden acosar. ¿Están conectados? ¿Le dan importancia? Todo el tiempo. Aquí estoy conectado. De hecho, ahora mismo. Vamos a sacar una foto. Estoy recibiendo un mensaje. ¿De dónde viene? Dice, Javi, te voy a matar. Estoy aquí afuera. Oh, no. Ahí tiene un fan loco que lo quiere matar. Ya me encontraron, ya. Ya me encontraron. Ser tan sexy despierta tantas envidias, pero bueno. Hay que ir a hacer eso. Haters gonna hate. Así debe ser todo el día. Toda la noche. Lo que debe ser. Lo que debe ser en una gira. Imagínatelos con alcohol. Así debe ser. Esto además es con unos alfajores. Le preguntaría al gallego. ¿Tequila o cómo es el otro? Mezcal. ¿Mezcal? Mezcal, sí, por supuesto. Acá tomamos Fernet. ¿El mezcal es el que viene con el gusanito? Sí, hay una variación con gusanito. Con gusanito, ¿no? Sí, sí. Ese es como el más conocido. Pero hay unos nuevos que, mira. Y el aguardiente, ¿no? También. Es más colombiano. Sí, sí, sí. Claro. Y el pico más de chile. Exacto. Y acá en Argentina. Bueno, acá hay muchos lugares de comida mexicana. Muchos buenos restaurantes. Que se han emplazado. ¿Cuando vienen comen asado o van a buscar lugares? No, de todo asado. En todo el mundo buscamos siempre comida mexicana. ¿Viste? ¿Es cierto eso? No, es cierto. Bueno, no. Lo que menos queremos ir es a un lugar. Bueno, yo cometo ese error. Acá no es nada picante. Yo me acuerdo que fui a México y te picaba hasta la ensalada. Bueno, a mí no me gusta el picante. Yo, por ejemplo, no soy una referencia del típico mexicano. No me encanta el picante. Generalmente la comida la uso sin picante. Pero me encanta la comida mexicana. Es la madera en el biberón. No sé cómo le dirán en México. Ya le meten picante. Sí, uno. Para que se vayan acostumbrándolo. Todo es picante. Hasta el chicle es picante. Uno que se llama chiltepín. Sí, claro, claro. Chicle, chupetín. Y todo picante tienen en México. Y saben buenísimas. Sí. Bueno, para mí no. La pasé. Me acuerdo que fuimos a comer y le digo, pide un bife de carne. Y le digo, por favor, sin nada picante. Y me lo trajo y me dijo, pues tiene poquito. Le digo, es que no como picante. Esto está re picante para mí. Es que a nosotros nos sorprende mucho porque, por ejemplo, incluso una papa frita de bolsa, que para nosotros es, ponen ahí súper hot, es así, cualquier cosa. Y llega cualquier extranjero y sí dice, no, sí está súper, súper, súper hot. Y nosotros, ¿de veras? Bueno, yo soy como un extranjero. A mí me pica generalmente. No soy amante del picante. Amo la comida mexicana. Pero, bueno, y la comida acá en Argentina la amamos. Y nos encanta cada lugar que vamos a visitar. De las cosas que más nos emocionan, aparte de conocer chicas, obviamente, es comer. No discriminamos. No discriminamos nunca, jamás. Mira que no discriminamos nosotros, nada. Hay uno que no habla de... Bueno, ahora cada vez más hay restaurantes de comida mexicana. De chicas, de... Hay uno que no habla del factor comida, no sé por qué. Tendríamos que ir a algunos restaurantes de comida mexicana para ver si es realmente comida mexicana. No voy a hacer como Taco Bell, ¿no? En Estados Unidos que dicen, no, tacos. Esto no es un taco. No, ¿de dónde dicen que es un taco? Tenemos que ir a dar nuestro sello de autorización. Dale, dale. Pero vos sabés que son precisamente de mexicanos. Así que me temo que debe ser lo más parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que nos sucede a nosotros cuando vamos a lugares que dicen carne argentina. Y la comercio... Sí, no. No, sí tenemos que ir a ponerle el moderato, seal of approval. Salimos los cinco a cinco. Ok. Sí, es como siempre va a haber un lugar este... Nosotros tenemos un gag que es la pizza Guzmanini. Porque siempre hay como un lugar italiano en algún lado que nada más es como una palabra y que termine nini o nini, ¿no? Claro, para que creamos que es italiana. Lilia Guzmán le pone un poco de tomate a la masa y ya es italiano. Entonces, Guzmanini. Guzmanini. Está bien, muy bien. Bueno, chicos, gracias por la visita. Bueno, para no, lo último. Sí, sí. Chespirito. ¿Lo miraban? Sí. Sí, claro. Por supuesto. Todo el tiempo. Se sigue viendo al día de hoy. Y en todo Latinoamérica. Siempre podemos hacer una broma, un chiste de Chespirito. Yo tengo muchos amigos mexicanos. Por ahí a veces los jodos y les digo, pues cállate que me desesperas. Y se ponen... Se cabronean. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se desesperan, pues por eso. ¿Sí? No, no sé. ¿O por qué? ¿O por qué no quieren que los comparen con ese pitch? No, porque hay que ver cómo lo decís, si creen que lo estás cargando. No, no, bueno, bueno, a ver, pero como nosotros nos dicen, qué boluda. Y nosotros no hablamos así. No, por supuesto que no, no, no. No, ¿cómo crees? No. No sé, para. Sí, que me está cargando. Yo, porque no digo palabra, palabra, pero hay muchos adolescentes que en un renglón hicieron diez palabras. Bueno, pero no son las palabras, Paula. Sí, algunos sí. Son formas de hablar. Bueno, pero sí se ha vuelto como una... Ellos tienen el dulce de cajeta y acá la cajeta es otra cosa. Sí. ¿Me entendés? La cachucha para ellos es otra cosa y para nosotros es otra cosa. El dulce de cajeta se le damos a la concha, que es un panecillo muy delicioso. Ahí está, ¿te das cuenta? Muy, muy, muy suave y blanco. Aquí la concha, ¿qué es? Después te lo explico. Ah, ok. Perdón. Le diría a mi hija la puchula de la mujer. ¿Así? Así, así. Digamos que en un pardo cajeta le decimos también vulgarmente a esa parte de la mujer. Nosotros sí sabían que el dulce de leche le decimos cajeta. Y cachucha también y es la gorrita. La cachucha es la gorra, sí, sí. Claro. ¿Y acá qué es? La puchula de la mujer. Genial. Bueno, váyanse todas las cachuchas hoy a Lina Park. Por favor. Que las tengan limpitas las cachuchas. Moderato, gracias por la voz. Muchas gracias. Gracias, Moderato, que lo sabe muy bien. No, no, no. Porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que ir a los comerciales. Ustedes saben cómo es la televisión. Gracias por la visita. Gracias. Un placer. Amor prohibido. Amor prohibido.